El Global MBA es un programa único realmente, porque lleva más de 15 años y es un joint program, el único joint program que hay en Latinoamérica entre una universidad americana como es Tulane University y la Universidad de Chile. La mitad de los cursos son entregados por Tulane University, muchos de ellos aquí, que es lo que sería el Campus Santiago, y otro 50% es entregado por nuestros profesores. El MBA de la Universidad de Chile, yo diría que me abrió la mente a otra forma de pensar, me obligó a analizar problemas desde el punto de vista comercial, me llevó al mundo de las finanzas, que claramente no es mi formación, yo diría que me abrió a aspectos de entender mejor el funcionamiento del negocio.